Este es Siloé Cinema de Asunas para el mundo entero, primero de febrero de 2017 y ya los careños están pagando un 100 pesos más por transporte. Está a 1.900 pesos el transporte, hoy primero de febrero de 2017. Y el nuevo pasaje es de 1.900, el precio es 1.900 pesos acá en Siloé, la estación del cable aéreo de Caña Veraleo. Y aquí estamos observando pues la comunidad que está pagando 100 pesos más por su pasaje, 1.900 pesos está pagando por el pasaje. Nuevo precio del pasaje en la ciudad de Santiago de Cali, el sistema de transporte masivo mío o masivo integral de occidente como es el nombre correcto. Este es Siloé Cinema de Asunas para el mundo entero, hoy primero de febrero de 2017 se están cobrando 100 pesos más por el transporte público del mío. Acá en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, Sudamérica. Estamos en la estación del cable aéreo de Siloé Caña Veraleo y al frente la unidad deportiva. Ahí van entrando pasajeros hacia el cable y se pagan 1.900 pesos. Ya sea que ustedes monten en Siloé, en alguna parte de las estaciones Brisas de Mayo, Tierra Blanca, Olleras. Este es Siloé Circo. 1.900 pesos el pasaje, 1.900 pesos el pasaje del transporte, del transporte en la ciudad de Cali. El transporte público y estamos después, hoy primero de febrero de 2017 reportando el nuevo precio del pasaje acá en la ciudad de Cali, Colombia, Sudamérica. 1.900 pesos por el pasaje del transporte público en el sistema masivo, el mío. Este es Siloé Circo y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Tenemos que van para el cable aéreo de Siloé, acá en Colombia, Sudamérica. Siloé Circo y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. 1 de febrero de 2017, cuando se... Los caleños están pagando 100 pesos más por el tiquete para usar el sistema masivo de transporte público acá en la ciudad de Cali. Este es Siloé Circo y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. 1.900 pesos. Es el nuevo... El nuevo precio del pasaje. Una tarde soledad en la ciudad de Santiago de Cali. Y el gobierno de Cali pues le subió 100 pesos hoy día, primero de febrero de 2018. Este es Siloé Circo y Fundación Nueva Luz para el mundo entero. Registrando... Un sistema de transporte público de la ciudad de Cali que vale 100 pesos más, 1.900 pesos.